Los vicios tengo en la vida, no son dinero ni fuga, dos cosas hay en el mundo que me hacen perder la calma, los lomos de un buen caballo y las ancas de una dama. Bien o mal, echa la barda, no acostar el mismo es bueno, y por eso las cosas las hago bien hechas, desde la primera me la rifo en grande, y por eso los loros resultan más grandes. Me paseo muy tranquilo, y a veces haciendo relajo con toda mi gente, que nunca me falta una mujer a un lado, bien enfiestado, mal yo no descuido nunca mi trabajo. En siguiente mi caballo, pa' jalar la banda un rato pa' bailar mi cuaco, después una dama que me sigue el paso, y de atrabanjado con piezas bonitas, al estilo rancho. Humilde siempre con la gente, soy decente y no corriente, al que me conoce, sabe que soy hombre, y de muchas palabras, mas puedo ser mal, y ahí es otro cuento, a nadie defraudo. Increíble, pero cierto, lo de lo que yo soñaba con todo el esfuerzo, nunca me rajaba, y aunque batallaba, seguí pa' delante, siempre tuve fe, en mi Dios que es muy grande. Soy muy terco, también bronco, y a la vez muy respetuoso, con quien lo merece, me pongo al nivel, de toda la gente, y aunque hable golpeado, a nadie humillado, yo vivo mi vida, al estilo rancho. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal!